Para resolver la ecuación normal de la recta que lleva la forma y es igual a mx más b nosotros partimos por supuesto pues de una recta entonces una recta pues es lo que yace entre dos puntos o todos los puntos que yacen entre dos puntos entonces podemos decir que nuestra recta es por ejemplo aquí 2,2 y un segundo punto lo podemos poner en 3,4 o bueno nos podemos ir a 4,4 para aprovechar un poco más el espacio entonces todo, 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 todo lo que esté aquí así que cumpla esta, que satisfaga estos dos puntos es parte de la recta entonces yo como resuelvo, bueno primero voy a elegir un par de coordenadas y entonces de aquí voy a tomar mi y, y en este caso va a ser 4, recordemos que la y es el segundo dato que obtenemos entonces 4 es igual a m, cual es mi x, mi x también va a ser 4, m por 4 más b aquí lo que es muy importante es que puedo usar cualquiera de los puntos, incluso podría utilizar este punto de aquí y satisfazaría, valdría, o sea los valores serían válidos porque está sobre la misma recta lo importante es que solo debo de utilizar para obtener mis x y mis y uno de ellos cualquiera no importa pero no puedo usar un dato de aquí y otro dato de acá tengo que usar los datos del mismo punto entonces ya que tengo esto, como voy a calcular la m si recordamos la m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 entonces como lo obtengo, cual es mi y2 bueno, esta es mi y2 que es m es igual a 4 menos mi y1 que es este 2 de aquí menos 2 sobre, y esto va a ser muy sencillo, la pendiente claramente es 1 sobre mi x2 que es esta, 4 menos mi x1 que es esta, 2 entonces 4 menos 2, 2 sobre 4 menos 2 que es 2, lo cual es igual a 1, mi pendiente es 1 entonces voy a borrar esto y voy a sustituir por mi valor m aquí en la ecuación que sabemos que simplemente se multiplica por 1, la pendiente es 1 y entonces digo ¿cuánto será b? pues ya nada más la despejo 4 es igual a 4 más b ¿cuánto vale b para que esta situación sea cierta? pues tiene que valer b, tiene que valer 0 en este caso, pero no importa, nos quedamos con los mismos valores y los podemos comprobar ahora en este otro punto bueno, será en otro video porque ya tengo clase ah, no es cierto, empieza a las 11.5 este, los podemos comprobar en este par de puntos entonces decimos, y, ¿cuál es mi y? 2 es igual a m, ya sabemos cuánto vale m, eso no lo modificamos lo voy a dejar en otro color porque cualquier, cualquier punto que esté sobre esta recta los valores van a ser válidos entonces, es igual a 1 ese es mi m después nos vamos a la x ¿cuánto vale la x? vale 2 ¿no? esto va multiplicado más mi b que sigue siendo válida como 0 estos dos valores, tanto la b como la m no los modifico y entonces veo que es cierto que 2 es igual a 1 por 2 más 0 lo cual básicamente es 2 es igual a 2 lo cual es correcto a lo mejor no es el ejemplo más claro porque básicamente todo se elimina pero podríamos utilizar un otro ejemplo muy rápidamente nada más muy muy rápido bueno, me quedan 11.5 tengo clases, sí, tenemos tiempo entonces podemos en vez de eso decir un 2,2 mantenemos ese punto y para que sea diferente nos quedamos en un 3,4 entonces tenemos 2,2 y 3,4 entonces esta vez podemos empezar por este no importa en cuál sea finalmente todos los puntos satisfacen esa recta sin importar entonces podemos empezar por aquí ¿cuál es mi y? mi y va a ser esta siempre es el segundo dato entonces es 2 es igual a m ¿cuál es mi x? de nuevo es 2 es el primer valor siempre m por 2 más b aquí claramente la pendiente sí es diferente entonces ¿qué hago? bueno, ahora el siguiente paso es calcular mi m ¿cómo calculo mi m? ahí sí tengo que tomar en cuenta las dos coordenadas entonces es y2 m es igual a y2 ¿cuánto vale y2? 4 menos y1 ¿cuánto vale y1? es 2 entre x2 ¿cuánto vale x2? 3 menos x1 ¿cuánto vale x1? 2 entonces m es igual a 2 4 menos 2 es 2 y 3 menos 2 es 1 la pendiente es igual a 2 ¿correcto? entonces nos vamos a quedar con esa información ¿no? entonces ya decíamos ups, borré aquí que este es 3,4 entonces ya sabemos que vamos a resolver este la 2 es igual a la pendiente es 2 ¿cuál es mi x? mi x en este caso va a ser este de aquí que también es 2 mx más b entonces ya solo nos resta despejar la b entonces 2 es igual a 4 más b ¿cuánto tiene que valer b para que 4 se vuelva 2? pues tiene que valer menos 2 entonces 2 es igual a 4 menos 2 y eso inmediatamente nos dice que 2 es igual a 2 ¿está correcto? entonces ¿qué valores nos vamos a quedar? nos vamos a quedar con el valor de la b que es menos 2 y con el valor de la m que es 2 positivo ahora vamos a solucionar para el otro punto coordenado recordemos cualquier punto que caiga en esta recta van a ser válidos los valores de m como de b entonces ahora vamos a utilizar estos otros puntos coordenados ¿cuál es la y? la y es el 4 es igual a la m que ya habíamos dicho que era 2 la x vale 3 y decíamos que vale menos 2 la b estos dos valores recordemos tanto la m como la b se conservan en todos los puntos posibles de la recta decimos 4 es igual a 2 por 3 6 menos 2 que es 4 es igual a 4 y vemos que nuestros valores son correctos ¿iten los valores son correctos? Gracias.